Una vez Fidel, por eso tenemos estas cápsulas en su homenaje hoy, celebrando el aniversario 98 de su natalicio, y justamente también lo hará la Brigada de Instructores de Arte de José Martí, que tiene que ver también con Fidel, porque de ahí sale. Y tenemos a su Presidenta en la provincia, Dayana Núñez, bienvenida. Buena amiga, cantante, una artista completa, y que siempre nos trae excelentes propuestas de lo que hacen los Instructores de Arte de Gran Mesa. ¿Qué nos tienes para estos días? Y sobre todo lo que va a estar pasando esta noche. Bien, muchas gracias por la invitación. Esta noche estaremos haciendo una gala político-cultural en homenaje al 98 aniversario de nuestro comandante, los Instructores de Arte de Casa de Cultura, artistas aficionados, y todos los artistas que tenemos ese amor por Fidel, esa convicción de que Fidel es Fidel y que nosotros lo tenemos dentro, lo llevamos ahí. Entonces, nada, tenemos muchas actividades culturales, hemos hecho actividades comunitarias, Calle de la Alegría, en toda la provincia, en Iquero, Pato Cristón, Puyarriba, en todos los municipios. Estamos cumpliendo con lo que nos dejó el legado de Fidel. Y en este nuevo verano, pues, no podía faltar el instructor de arte, no solamente como instructor, de promotor de conocimientos y de creación de esos nuevos relevos, esos aficionados que van nutriéndose de sus sabias, sino también ustedes como artistas. Y entonces quisiera que nos dijeras cómo está conformada la gala de esta noche, si se puede dar algún elemento o si es todo sorpresa. Bueno, hay sorpresas, pero sí hay instructores de arte como artistas. Tenemos el proyecto Coral Infantil del Coro Ismaelillo, instructores de arte de la Casa de la Cultura, 20 de octubre, direccionados por Maiden, nuestra metodóloga de teatro de la Casa de la Cultura. Qué bien, entonces está concebido todo el espectáculo, así, entre danza, música. Teatro y artes plásticas, porque también tenemos audiovisuales puestos que exponen algunas obras de nuestros instructores de artes plásticas, con sus aficionados, sobre la vida y obra de Fidel Castro. Bueno, pues entonces que siga la brigada ofreciendo alegría, conocimientos culturales, artísticos para nuestros públicos. En este verano, en lo que queda ya, de dos semanas apenas, le quedan a las vacaciones, para que así sigan con esa alegría, llegando hasta cada uno de los corazones de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias, Dayana, por llegar. Vamos a otra pausa. Recuerden que estamos hoy...